Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Ay, me diste, uh, se marchitó Me marchó y Dios se perdió Pero ay, cómo me duele 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 Cómo puedo volverte a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Ay, me diste, uh, se marchitó Me marchó y Dios se perdió Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Me duele Ay, cómo me duele Bienvenidos a la semana